La esperamos siempre, con muchísimas ganas, porque aprendemos, porque nos enriquecemos, no solamente nosotros, sino espero que ustedes también. Y hoy, como todos los viernes, la tenemos acá a la Brewer con nosotros. ¿Cómo estás, Mariel? Muy bien, muy de maravillas. ¿Bien? Siempre bien. ¿Cómo está afuera? ¿Está lluvioso, nublado, feo, no? No llueve, por suerte. Está todo muy tranquilo. ¿Está tranquilo? Está muy de nebuto. Me da miedo cuando está tranquilo. Sí, sí, sí. Pero está lindo. Está lindo para hablar de arte afuera, me parece. Sí, sí, para escuchar. Si están en casa ahora, además, o están haciendo home office y no se van a mover, todo lo que dice Mariel, mientras vemos lo que está pasando afuera de la radio, para quien no vive en Buenos Aires o no conoce esta zona, si nos pararíamos casi en la esquina, en la radio, y miramos hacia abajo, nos encontraríamos con eso. Pero pueden sumar para el fin de semana, no solamente lo que recomendamos, sino lo que va a tratar ella en el día de hoy, que es muy interesante, pero bueno, quisiera que lo cuentes vos. Tengo una linda historia para contar hoy, que es la historia de la baronesa Dada. La baronesa Dada. Y posiblemente nadie escuchó mucho hablar de ella. No. Hoy voy a contar la historia de Elsa von Frittag, tiene un segundo apellido impronunciable, así que nos vamos a quedar con la baronesa Dada o Elsa von Frittag. Y fue una artista que nació en 1874, fines del siglo XIX, y tal vez es la inventora de lo que hoy conocemos como el arte contemporáneo. Pero vamos a ir llegando hasta ahí. Ok, ¿qué es la señora que estamos viendo ahora? Es exactamente la señora que estamos viendo ahora. Ella fue escultora, pintora, performer, hizo de todo. Ella fue considerada la primer dadaísta norteamericana, pero en realidad era polaca ella de nacimiento. Pasa que en sus primeros años, en realidad cuando tiene solo 18 años, se va de la casa de su familia, se va a vivir a Berlín, donde trabaja como escultura griega. Y unos años después se casa, y algo que es bastante curioso de la vida personal. En general no me gusta mucho entrar en las cuestiones personales de los artistas, pero cuando vale la pena sí. Pero ¿no son parte de ellos también, Mariel, en un punto? Digo, es, a veces, bueno, Basquiat. Basquiat, sí, totalmente. ¿Cómo separás vida de obra? Bueno, pero voy a contar un poco de la vida amorosa de ella. Ah, me encantó. Nos vamos a meter un poco en su intimidad. Nos vamos a ver, contame. Hay algo bastante divertido. Ella, estamos hablando de principios del siglo XX, y tenía un matrimonio explícitamente abierto. Ella se casa muy jovencita, y al año de casarse con su primer marido, se enamora de un amigo de su marido, y los tres empiezan a viajar por toda Europa, hermosamente teniendo una relación entre ellos. En algún momento, el primer marido desaparece del escenario, y con su segundo marido se muda a Estados Unidos. Y el primer marido, es decir, desaparece, pero no aparece flotando en el Sena. Digamos, desaparece. No, no sabemos. Perfecto. Se cansó un toque. Si hubiera aparecido en el Sena, no se hubiéramos enterado. Seguramente. Pero esa parte no quedó muy en la historia, simplemente no sabemos más. Se traslada a Estados Unidos, con su segundo marido, a una granja en Kentucky, lo cual le aburre muchísimo. Y al poco tiempo, se separa y empieza a viajar hacia Nueva York. Y en algún momento de su viaje a Nueva York, se va a encontrar con el varón, Von Frittag, y se casa con su tercer marido, y adopta el título de varonesa, aunque ni el señor ni la señora eran varoneses de nada. ¿Él tampoco? Él tampoco. Era un falso varón. Ah, mi Dios. Era un alemán que se hacía llamar varón, y ella dijo, yo soy la varonesa. Lo que pasa es que alemán, en Estados Unidos, en Kentucky, en ese momento de la historia, yo me la creo, ¿eh? Si viene y te dice, hola, soy el varón Von Jiménez, y yo se la creo. Y claro, dale. Ella va a llegar a Nueva York, y hay algo curioso, que es que justo en Nueva York, en 1913, más o menos, se va a encontrar con los dadaístas. ¿Quiénes son los dadaístas? Bueno, el dadaísmo, en realidad, es un movimiento, es una vanguardia histórica que nace en Zurich, en Alemania, más o menos por esos años, entre 1902 y 1913. Hay quienes le dicen 1914 por la escritura del manifiesto, escrito por el señor Zara, Tristan Zara, que es un escritor que escribe un manifiesto para ellos. Pero como justamente allá por 1914 estaba empezando la Gran Guerra, o lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, algunos artistas se trasladan unos años o empiezan a viajar hacia Estados Unidos. Ahora, ¿qué era, Mariel? Yo soy bastante burro con ese tema, el dadaísmo, para explicar, y creo que hay mucha gente del otro lado que a veces por vergüenza o falta de curiosidad nos preguntamos, ¿no? Para explicarnos dos, tres elementos que tenga. Perfecto. El dadaísmo es una vanguardia que lo que tiene en común con otras vanguardias como el cubismo, como el futurismo, es que lo que van a hacer es tratar de romper con el esquema de la historia del arte, con la academia artística que existía hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En realidad, la academia nunca deja de existir, pero empiezan a aparecer como estos movimientos paralelos para decir, como, bueno, podemos pintar de otra forma, podemos hacer obra desde otro lugar. El cubismo revierte un poco la perspectiva, por ejemplo, algún día le vamos a dedicar una columna al cubismo y lo que hace en particular el dadaísmo es ir en contra de la idea del arte. O sea, se ponen contra todo. Es tal vez una de las vanguardias más rupturistas y de alguna forma uno de los nombres más importantes del dadaísmo va a ser Marcel Duchamp. Marcel Duchamp es quien hizo el Mingitorio, pero ahora vamos a llegar hasta ahí porque tengo algunas cosas para contarles antes. En realidad, justamente lo que buscan es revertir esta idea de qué es una obra de arte, qué importa la autoría, qué importa la originalidad de una obra de arte. Todo es arte. Inundamos la vida cotidiana con nuestras manifestaciones artísticas. Y aparecen ahí, por ejemplo, las disciplinas como la performance, esto de irrumpir en un espacio y no es exactamente actuación porque no es algo que esté guionado, sino como, bueno, usar atuendos especiales, crear obras de distintas cosas. El dadaísmo trabaja mucho con el concepto del azar, con lo encontrado y convertir eso en arte. El cadáver exquisito, el clásico juego del cadáver exquisito viene de las vanguardias, un poco del dadaísmo y un poco del surrealismo. En ese escenario es que, bueno, existe este señor que es Marcel Duchamp que se traslada a Estados Unidos junto con Man Ray, por ejemplo, que es un fotógrafo también del movimiento y cercano en sus primeros años de trayectoria al dadaísmo y cuando están en Nueva York se encuentran y conocen a la varonesa dadaísta, la varonesa von Frittag. Van a ser grandes amigos, ellas van a hablar de una hermosa amistad tanto con Man Ray como con Marcel Duchamp y otros artistas y acá vamos a entrar en el terreno pantanoso de qué pasa y cuál es la historia interesante con esta mujer. resulta que el dadaísmo va a ser un poco va a inventar digamos entre comillas inventar una forma artística que es el ready made el ya está hecho. ¿Qué es el ready made? Es agarrar un objeto de la vida cotidiana encontrar un objeto en la vida cotidiana y ubicarlo emplazarlo dentro de una institución artística. Perfecto. Por ejemplo encuentra un perchero en casa por ejemplo un perchero en casa o un secador de botellas un secador de botellas claro, ya está hecho ya está hecho estaba, de hecho el secador de botellas durante mucho tiempo fue considerado y aún es considerado el primer ready made que fue hecho por Marcel Duchamp ¿Qué hizo Marcel Duchamp? Encontró una especie de ferretería este secador de botellas que no tiene ningún tipo de de valor estético artístico no pretende tener un valor de ningún tipo en el ámbito artístico lo agarra y lo presenta en una exhibición Supongo también Mariel que de acá en adelante se empieza a partir un poco el espacio de la opinión de que es arte y que no para algunos porque te van a decir no, a ver arte es semejante pintura esto te van a decir es un secador de botellas digo, ahí debe comenzar también esta cuestión picante de decir hasta dónde existe el arte hasta dónde no pero bueno si son disruptivos ellos también esto se entiende un poco más buscan poner en jaque la idea de qué es no importa si es original no importa si lo hizo el artista en este caso lo que se señala es que tal vez el acto artístico tiene que ver con el señalamiento de Duchamp decir bueno ahora esto que lo agarro lo pongo en un espacio artístico lo que va a pasar es que empiezan a haber algunas discusiones hoy por hoy que se revisa la historia y de repente apareció la figura de la varonesa y se publicaron algunas de sus poesías y algunas cartas que ya tenía algunas comunicaciones con sus familiares con amigos en Europa con el mismo Duchamp y por ejemplo apareció una obra que es esta especie de objeto ya realizado tendría que buscar el nombre se me acaba de ir el nombre se llama Enduring Ornament elemento o decoración perdurable que en realidad es un objeto que no es absolutamente nada y este objeto está fechado en 1913 y hay algunas dudas respecto de si el secador de botellas está fechado en 1914 en 1913 hay como una especie de puja para ver cuál le apareció exacto cuál fue el primer readymade porque el readymade vamos a ver cómo va a ser influencias hasta mucho más adelante el problema es que ahora lo primero que tenemos es que tenemos estos dos readymades y no sabemos quién hizo el primero porque estudiando historia toda la vida me enseñaron que el primero era el de Duchamp y de repente aparece Elsa von Frittag con esta obra el tema es que no es la única obra y va a tener otros trabajos pero un poco más adelante yo te contaba que uno de los grandes íconos del dadaísmo es la fuente el Mingitorio Duchamp que está firmado como Erremute y que él presentó en Nueva York en 1917 en una exhibición de la Asociación de Artistas Independientes de Nueva York que hicieron una especie de salón que se llama el salón sin premios y sin jurados esta es la obra que estamos viendo ahí esta es exactamente que es un Mingitorio exactamente que está torcido está como volteado está hacia abajo lo que quería contra la pared y está firmado como Erremute y con la fecha 1917 lo que sabemos lo que está en los libros de historia es que esta obra Duchamp la presentó al salón y se la rechazaron le dijeron como esto no querido esto no es arte es falopa le dijeron claro y él dijo pero no habíamos quedado que era sin jurados que como me van a rechazar y igual la sacaron pasa que hace unos años aparecieron unas cartas de Duchamp a su hermana que decían que una amiga de él le envió un Mingitorio para que presentaran esta muestra y que ella se hacía llamar con el seudónimo de Erremute esta amiga aparentemente sería la varonesa ahí entra en la frecuencia entonces posiblemente fue una colaboración todavía son teorías no está absolutamente confirmado pero podría ser una colaboración ella también había colaborado en otras obras con otros artistas y la realidad es que ella va a morir muy joven a los 50 años aproximadamente y en la decadencia y olvidada por todo el escenario artístico entonces no se sabe exactamente qué pasó lo que sí se sabe es que hay una carta de Duchamp donde dice que existe esta amiga con un seudónimo pero también podría haber sido otra amiga y hay quienes hablan de que podría haber sido el mismo Duchamp que él tenía un alter ego que era Rossella Vy una mujer y él solía aparecer en eventos sociales vestido como mujer ahí lo vemos vestido como Rossella Vy entonces también está este aspecto performático donde las palabras no tienen exactamente el mismo peso en el dadismo del que podemos encontrar en otros movimientos artísticos todo es mucho más maleable de alguna forma qué chiflados hermosos porque ahora a ver trato de entender y compartirlo con quien nos ve que por ahí ve el minguitorio y va a decir bueno yo te llevo un horno de casa a dos vueltas y es una obra de arte digo hay que entender me parece el concepto digo estamos teniendo esto te provoco de esta manera porque es una forma de provocar quizás al arte más académico o erudito pero me parece que hay una cuestión de vanguardia y sofisticación que está atada a un concepto artístico sí se entiende que es un minguitorio dado vuelta pero fíjate qué querés ver vos ahí también exacto como qué es arte la gran pregunta es qué es arte todo es arte o nada es arte yo creo que de alguna forma lo que si bien después empieza el discurso de bueno pero entonces todo puede ser una obra yo creo que los dadistas en realidad estaban diciendo el arte no existe como si puedo agarrar un minguitorio y ponerlo o agarrar un secador de botellas o una rueda de bicicleta y clavarla sobre un banquito y decirle arte ese es otro de los readymates de Duchamp y no importa mucho de hecho el minguitorio que estábamos viendo en la foto original que sí es la única fotografía que hay de esa exposición ese se perdió pero mucho más adelante como en la década del 60 toda esta historia de las vanguardias entre la década del 30 y del 60 va a quedar un poco olvidada la realidad es que se va a retomar en la década del 60 la importancia que tuvieron justamente estas manifestaciones de romper todos los límites y lo van a llamar a Duchamp y le van a encargar nuevos minguitorios y él los va a hacer va a hacer como 15 nuevos porque no importa cuál era el original si fue y lo compró en una casa de ferretería en cualquier lugar no importa lo encontró no viene al caso entonces fue y compró como 15 más lo firmó hizo un montón de ediciones nuevas entonces ahí es donde entramos con una mirada crítica sobre lo que pasa con el arte ¿pudo haber sido una colaboración la obra? sí pero entonces Duchamp que vivió muchos años después y fue reconocido justamente por esta obra tal vez tendría que haber avisado claro a ver es interesantísimo el tema para discutirlo también no entre nosotros pero porque esta gente que te dice te presenta un minguitorio o la bicicleta que veíamos recién fíjate todo es arte o nada es arte pero hay gente que tenía un contenido artístico no es que vinieron tres trabajadores del gas digo con mucho respeto de hecho esto es decir a vos te parece que esto es arte toma y te tira un minguitorio no en realidad era gente que venía una corriente artística digo creo que lo rico está ahí que te querían demostrar no otra cosa puede ser o no es y depende de la perspectiva de cada uno de ver algo y decir para mí es ridículo no para mí es sublime y de dónde viene cómo se llega al proceso es decir bueno le voy a decir a esto arte no es que un día se despertó y fue a comprar algo a la ferretería en realidad él venía desde sus primeros años siendo muy joven estudiando en la academia después se corrió de la academia porque no le interesaba hizo obras más tipo cubistas pintaba fue llegando hasta este proceso y también es un proceso colectivo de los artistas ahora por qué podemos pensar que efectivamente Elsa von Frittag pudo haber colaborado con esta obra la pudo haber realizado porque hay otras obras también del artista estas esculturas en ese momento se llamaban esculturas después con el tiempo empezamos a decirle objeto artístico porque realmente no es una escultura pueden ser instalaciones y por ejemplo existe esta obra que se llama Dios God que de hecho fue una obra que recién hace algunos años se reconoció que ya había participado esta creación y es sospechosamente similar en algún aspecto es un pedazo de cañería colocado sobre una caja de madera y es un ready made que además está usando como plomería hay una cercanía con el Minguitor entonces hay otras obras muchas obras perdidas de este artista pero también se le fueron adjudicando a muchos artistas hombres de hecho anécdota yo cuando estudié el dadaísmo en la facultad nadie me habló de que había mujeres en el dadaísmo y yo fui y estudié historia del arte como se hace claro y estas son como no son descubrimientos sino que son revisiones de la historia que hay que son súper necesarias entonces cuando empezamos a revisar otras obras del artista o cómo vivía su vida se le decía que ella vivía amaba y vestía dada porque iba encontrando objetos y los convertía en esculturas los convertía en vestuario también tuvo un par de problemas con la ley porque le gusta ir desnuda por la calle por la vida y entonces se comió un par de denuncias ella vivía de esa forma no es que hacía obra dadaísta ella era dadaísta quizás era una obra en sí misma ella era una obra en sí misma sin lugar a dudas entonces esta participación que tuvo justamente en esos años en Nueva York con por ejemplo Dujam con Man Ray también hacen que no solamente haya enriquecido muchísimo el campo sino también darnos cuenta de que fue absolutamente negado su trabajo por la historia durante muchos años y que hay que empezar a leer esas cartas a desempolvar esos documentos porque hay un material muy rico ahora Mariel cuando decís negado ¿algún porcentaje tenía que ver con que era mujer? Absolutamente sí sí por supuesto por supuesto y más digo en los 30 sí era una mujer y sería obviamente esta no está en los libros pero sería la loquita ¿no? como andaba por ahí vestida medio rara andaba con con sus performas en un momento se rapó y se pintaba la cabeza de rojo se hacía corpiños con latas de tomate era como la loca entonces también eso habrá contribuido y el hecho de que después más o menos en el 23 vuelve a Europa después de la primera guerra mundial se encuentra con una Europa bastante devastada empieza a viajar y empieza a tener como mucha ciclotimia emocional no un gran caudal de capital y finalmente en el año 27 muere asfixiada por gas y no queda muy claro si fue adrede o no no hay ninguna carta no hay ninguna despedida en el 17 desaparece de la escena en realidad ya a partir del 23 cuando se va de Nueva York no se puede trazar mucho más su historia lo interesante lo interesante es que justamente todo lo que generó el ready made a partir de la década del 60 como te decía quedó un poco olvidado y hasta después de mediados del siglo XX incluso Duchamp era un artista que vivía sin mucha pena ni gloria pero de repente van a aparecer unos artistas que son los conceptuales que justamente lo que trabajan es el concepto de arte empiezan a estudiar desde un lugar muy teórico y a generar manifestaciones artísticas como por ejemplo un y tres sillas todo lo que va a ser la influencia posterior que lo que hacen es tomar objetos de la vida cotidiana y presentarlos como arte todo eso que nos pasa cuando entramos hoy en un museo de arte decimos como no entiendo qué es esto el año pasado cuando fue todo el lío de la banana pegada con cinta de Catelán que se vendió como a 120 mil dólares eso sí 120 mil dólares 120 mil dólares el año pasado en una feria de arte pero para eso tiene que ver con quien puso la banana definitivamente es la mano del que puso la banana totalmente es Mauricio Catelán que es un artista contemporáneo súper importante que la presentó en una feria de arte la columna del viernes pasado hablábamos un poco de estos escenarios del mercado y sin duda yo diría que está cuestionando la obra se llama Comediante te veo reírte y tengo que confesarte que se llama Comediante no la verdad que me no es que me llame la atención pero digo es como una mojada de oreja también aquel que se vuelve loco con el arte que te dice esta banana no puede ser arte claro es una mojada de oreja pero bueno tiene que ver con eso y si uno va hacia atrás en línea de filiación Warhol fue claro Warhol y la referencia agarrar un objeto y meterlo en un escenario artístico con un pedazo de cinta empezar a hacer estos juegos que en realidad están cuestionando algo de la institución artística o algún otro concepto después la idea de tomar elementos de la vida cotidiana va a continuar no siempre va a ser discutiendo conceptos intrínsecos intrínsecos del arte como qué es una obra o qué funcionalidad tiene el arte o para qué está la institución artística sino que se empieza a jugar con otros conceptos que en gran medida lo que pasa hoy con el arte contemporáneo y aparecen un montón de veces estas obras la relación entre lo que pasa hoy en el arte contemporáneo y lo que pasó en 1917 en Nueva York entre Duchamp y la baronesa es indiscutible entonces hay que darlo aunque sea el lugar a la duda de que ella tuvo algo que ver con ese escenario me encantó toda la historia aparte de nada supongo que debe haber no sé si alguna peli pero libros de la baronesa para investigar para bucear un poco porque personalidades así llaman mucho la atención creo que nos interesan y más cuando digo toda esa locura está vinculada al arte o el arte vinculado o canalizando esa locura digo pero esa locura positiva en cuanto a la creatividad ahí estamos viendo algunas imágenes fíjense bueno incluso no muy a la usanza de comienzo del siglo con el pelambre bajo el brazo pero venía de Europa se entiende pero claro llama la atención ese tipo de personalidades que viven encendidas era arte que dejan algo era arte totalmente bueno me gustaría algún día Mariel que hables un ratito si tenés ganas de Robert Mathlethorpe el fotógrafo lo tengo anotado ah lo tenés anotado porque sabes que me quedé con una frase prometo lo que veníamos hablando recién sobre que ella era una obra en sí misma en el libro de Patty Smith creo que es éramos unos niños ella bueno que fue roommate de él digo casi un amor platónico compañeros Nieris partners in crime ella dice de todas sus obras él fue la mejor que es un piropo hermoso que le dice Patia Smith a Robert dice de todas sus obras él fue la mejor de todas y está bueno también porque es Nueva York que es otro momento de la historia es interesantísimo así que bueno gracias por favor Mariel bueno la Brewer la pueden seguir ahí a través de Instagram arroba la Brewer y como siempre ya saben cada vez que viene algo algo más culturosos se van a ir seguros Un programa con un Mariel